Bien, señores, les vamos a dar inicio con los comentarios y quiero reiterar que entre coproductor y psiquiatra, o por lo menos psicólogo, el doctor Cristina del Castillo nos ayuda a escucharme. Y hoy más que nunca, porque lo que traigo es producto de una experiencia muy personal. Yo no sé si tengo razón, pero le quiero decir que no quiero que se piense que estoy haciendo una catarsis sobre algo que me ocurre, sino lo que estoy viendo que está ocurriendo, producto del contacto que uno tiene con la gente y el tiempo que uno dispone para esas cosas. Lo primero que queremos decir es que esto no es ningún comentario reproducido de ningún... ¿Cómo se llama esa cosa que andan ahora? Las redes sociales. Sí, ni una red social, ni tampoco es algo que nos ha ocurrido, sino algo que yo le quiero pasar a ustedes. Porque sería injusto que los años que uno ha vivido y la experiencia que uno está teniendo, no se la pase. Yo sé que los jóvenes no le hacen caso a nadie y los viejos menos, porque el viejo cree que ya terminó. Pero yo quiero decirle que hay una expresión que supongo, supongo que es anterior a una canción que tiene ese título, porque esa es reciente. Pero debe tener mucho antes de cuando se navegaba sin comunicación. Es decir, los barcos salían a un destino sin tener las facilidades que después comenzaron a aparecer. Se podía mandar una lista por telégrafo de lo que llevaba el barco, después el teléfono también se usó, pero este es un tipo de presión que yo tengo entendido que va mucho más allá de 500 años. Y surgió, supongo, de que cuando el barco llegaba a un puerto, las poblaciones desconocían qué traía el barco. Y ahí es que surge, eso fue lo que trajo el barco. Pero, yo le añado, ¿y a quién trajo el barco? Porque son dos cosas, es decir, eso trajo el barco. Generalmente, desde Asia hacia Europa o desde Europa hacia América. Y creo que esa es una expresión de navegantes españoles y de poblaciones que llegaban a navegar. Eso trajo el barco. Y yo añado, ¿y a quién trajo el barco? Claro, como no sabemos lo que falta y cuándo va a terminar todo esto, yo creo que debemos aprovechar esta cuarentena para tratar de resolver algunos temas, cosas o tipo de relación que realmente Dios nos da la oportunidad de corregir y de rehacer algunos entuertos que nosotros podamos tener en diferentes áreas de la vida de nosotros. Primero en lo personal, personal, yo, primera persona del verbo ser. Esta cuarentena hay que aprovecharla para eso y ordenar, por ejemplo, la familia. Yo creo que tiene positivo que la presencia de los hijos en la casa ha traído un mayor conocimiento no solamente de la pareja sino de los hijos a los papás porque ustedes saben que la mecánica de la vida de la vida de nosotros era hijos de fin de semana porque salíamos antes de ellos levantarse y regresábamos casi cuando ellos se iban a acostar. Entonces, esas cosas nos han producido que nosotros tengamos más conocimiento de nuestros muchachos. Con la pareja pues igual, estoy cansado, me voy temprano, tú te vas al trabajo, yo me quedo en la casa o me voy a trabajar. Esas cosas han atraído muchísimas separaciones pero puede ser que también traigan separaciones ahora porque al conocerse, aunque ustedes no lo crean, yo he recibido gente que me dice caramba, pero yo no sabía las condiciones que tenía mi marido en un sentido o el otro. Entonces, este es un tiempo bueno porque dispone uno de tiempo para pensar, reflexionar, organizarse en lo económico, patrimonios, ordenarlos. En lo académico, aprender cosas. Uno piensa que es tarde, yo creo que siempre hay tiempo. No me refiero solamente a leer porque con este aparatito no sé hasta dónde se puede aprender pero yo creo que se puede aprender mucho. Ahí está todo, TAY. En asunto de salud, yo creo que se puede ordenar la salud. Y hay mucha gente que está haciendo su ejercicio, está llevando una vida más comedida, está llevando sus dietas, está comiendo más tiempo en su casa, ¿verdad? Porque generalmente la mayoría de la gente cenaba y apenas. Revisar las relaciones con los amigos. No estoy pontificando, ¿eh? Estoy hablando de cosas prácticas. Y cada día enfrentar un problema o un tema de eso. Si es problema, es resolverlo o tratar de resolverlo o mejorarlo. Porque nada es, ustedes no van a conseguir nunca llegar a la perfección. Nadie, ni yo, ni tú, ni nadie. Entonces, también los creyentes en lo que crean que arreglen sus cosas con Dios o con aquellos que ellos entienden porque es que, señores, esto viene porque usted ya sabe, ya sabe de dónde vino pero usted no lo sabía antes de nacer ni le preguntaron pero ahora viene la ansiedad de dónde va y cuándo. Y entonces aparecen unos números todos los días de que el 31 mil 500 contagios y 20 muertes. ¿Y quién dice que no puedo ser yo? ¿Quién dice que siempre es el otro? Yo pongo de ejemplo que tú siempre pones el tema de un negocio que aquí que es un éxito que son los moteles. La gente piensa como que los moteles son extraterrestres los que están allá adentro y resulta que a lo mejor a lo mejor o es una persona desconocida o eres tú o es tu pareja. Entonces yo entiendo entiendo y repito que debemos de ordenar todas las áreas aprovechar lo negativo que es el exceso de tiempo para ordenar nuestras cosas o tratar de ordenarlas con todo con la economía con la familia con Dios con Dios con todo eso es algo que se debe hacer sobre todo en un momento que esto sí se lo voy a pasar usted sabe que cualquier acuerdo que usted haga con usted o esperanza que tenga les recomiendo que no cuente con nadie porque cada quien tiene su problema el que tiene mucho tiene más problema que el que no tiene porque el que no tiene ya tocó fondo y el que tiene mucho tiene el problema de mantenerlo usted no sabe la ansiedad que le produce a un rico mantener sus activos eso es desesperante y sobre todo quiero decirle que en lo familiar ha surgido una situación difícil con aquellas personas que se metieron a tener doble vida ustedes no se imaginan los problemas que hay con aquellas personas que tienen doble vida dos casas hijos en dos hogares inclusive los que se divorciaron que tienen que seguirle dando apoyo al matemón anterior no es fácil hace tres días y esto tuvo que ver mucho con este comentario hace tres días se me aparece se me me detiene un joven en una calle de ciudad nueva me dice me llama por nombre julio jacín yo quien tú eres dice tú eres amigo de mi papá y de mi mamá yo quisiera que no des los nombres pero yo tengo un problema serio mi mamá me tuvo como madre soltera mi papá nunca me reconoció y mi mamá tuvo que trabajar mucho para poder criarme y darme educación se dedicó a mí teniendo yo un papá que es un hombre que tiene recursos y muchos recursos pero él se negó a reconocerme como ese caso que no voy a entrar en detalle a lo mejor el hombre tenía razón a lo mejor no tenía razón pero por lo por la persona que son ese muchacho tenía razón dice yo cometí un error a los 20 él tenía 23 años creo yo cometí un error a los 20 años que fue demandarlo por pidiendo paternidad es decir un ADN porque ya el ADN estaba en uso y fue un error porque entonces eso provocó en él una reacción pero la historia no importa lo que importa es que casos así lo que nos lleva a la conclusión señores es de que tengamos mucho cuidado con ese tipo de relación que se hacen en un momento no digo sin pensar sino pensando que eso nada es nada y mira el producto un hombre de 23 años que tiene el apellido de la mamá ya profesional y la mamá nunca se volvió a casar porque tampoco tuvo casada con el papá entonces esas son de las cosas que yo digo señores ordenense ordenense aprovechen ahora y no se metan en lío porque esto está muy complicado y cuando usted ve que no puede acudir a nadie porque todo el mundo está igual y lo peor es lo peor es señores que no se sabe cuánto más va a durar esto y esto ha afectado todo miren esta semana hubo un médico dueño de clínica que se atrevió a decir algo porque esas son de las cosas que son ciertas pero no se dicen no se dicen el doctor Mena presidente de la asociación dominicana de clínicas privadas es una asociación que se creó en un momento que la medicina en República Dominicana tenía tres vertientes los hospitales del Estado para la gente pobre el seguro social que así le decíamos a los trabajadores que solamente lo cubrían a ellos y cubrían la maternidad el parto y cuatro meses de lactancia hasta ahí llegaba eso no se ponía de que ponme mi mamá ponme mi papá ponme mi Dios no cuatro meses de lactancia y personas casadas cuando eso no nos reconocían las relaciones consensuadas de esa pero el doctor Mena dijo lo siguiente la economía está por encima de la salud es triste pero es una verdad pero no solamente por encima de la salud la economía está por encima de todo de todo entonces esa situación crea una verdad que nosotros le hemos dicho pero con otra frase el doctor Hanna decía que la salud no tiene precio porque es lo más preciado que uno tiene pero tiene un costo eso más o menos lo que dice el doctor Mena pero en una forma más descarnada en todas las áreas de la de la vida aparecen situaciones a diario hoy por ejemplo tú te pones a hablar qué por ciento de las informaciones que se publican te hablan de vacunas y todavía se está hablando del origen de la pandemia ese virus lo crearon o fue espontáneo y cuánto va a durar en fin especialidades que apenas uno no conocía o la conocía muy poco la usaba muy poco solamente se usaban para personas tuberculosas aparece que esos son ahora los protagonistas de la película los neumólogos las vacunas los neumólogos la salud pero tiene un problema el costo el alto costo que esto acciones judiciales contra laboratorios que se comprometieron a entregar vacunas y la derivaron hacia hacia áreas que le producían más beneficio habiendo recibido avances el mismo problema de aquí con compras y contrataciones óigame la cantidad de problemas que hay usted sabe lo que es que una empresa tiene que dar semanalmente sus horarios yo no sé y yo quiero que ahí el doctor me ayude un poquito si yo estoy pesimista si yo estoy colgando los guantes como dice colgando los guantes o pero la percepción que tengo es que la humanidad y los dominicanos tenemos que usar esta época porque cuando la historia se escriba te va a marcar el 2019 como un antes y un después yo creo ¿verdad? como un antes y un después y todavía hoy no hay fecha para terminar eso doctor yo estoy bloqueando no, yo creo que lo que usted está tocando son realidades cosas que nosotros debemos ahora mismo ponerle atención yo a eso solo le agregaría cualquiera que pueda tener una iniciativa para mejorar por ejemplo usted tiene un patio produzca algo produzca algo porque vienen tiempos difíciles vienen tiempos difíciles ahora mismo se está aproximando por ahí estás asomando una nueva crisis alimentaria ya hay países que están sufriendo las consecuencias de eso entonces nosotros en medio de la situación la autosuficiencia la autosuficiencia tratado por lo que tú produzcas lo que tú comes si se puede si hay algún espacio por ahí pues aprovecharlo y tener ese tipo de iniciativa porque yo creo que aquí pues hay que cada quien tiene también que poner su grano de arena en todo esto usted habla de la economía y eso es verdad y la mejor forma de usted apuntalar la economía es usted poniendo contribuyendo un poco porque la gente quiere que le den flexibilidad por ejemplo en lo que tiene que ver con con las medidas que ahora le molesta a todo el mundo porque todo el mundo está cansado pero las cosas se pueden hacer siempre y cuando usted observe ciertas reglitas entonces lo que usted está diciendo yo creo que es correcto es una preocupación legítima doctor yo no lo yo no quiero ni que usted ni nadie haga causa común pero yo siempre digo es que los programas que hemos producido generalmente son expresiones o propias o que uno recoge en la calle mira el muchacho que tú quieres que yo haga bueno habla con mi papá que tiene 23 años y tu mamá y tú no han podido convencerlo de eso pero ese no es un caso porque si fuera una novelita pero hay miles de muchachos y de muchachas que tú le preguntas generalmente hay una pregunta ¿tú eres soltera? sí yo soy una madre soltera y tú trabajas si yo estoy trabajando aquí o en tal sitio y el niño o la niña es una niña ¿y dónde está? la tiene mi mamá o la tiene la abuela o la tiene la mamá de él ¿y quién es él? un desgraciado porque esto es lo que te dicen siempre entonces ese es un asunto fíjate que los políticos ya tienen en su agenda la madre soltera pero eso ahora se ha complicado porque ¿cuál es el otro problema doctor? el otro problema es que no es solamente hay doctor las cancelaciones pero hay dos cancelaciones el negocio que canceló porque ya no puede pagar el salario o el que canceló porque cerró o el que canceló porque ya el Estado le dijo no hay ningún tipo de de plan para ayudar entonces dicen pero es que me cancelaron y yo tengo 20 años y no me han la cantidad de empleados que están sueltos en banda porque eran de que del otro partido pero hay mucha gente que no era del otro partido hizo con miles y entonces hay el sector privado la cantidad de personas que hace el gobierno bueno inscribe dos millones en en él en el seguro subsidiado pero eso es lo que había antes esa persona iba al hospital público ahora tiene una protección mayor con un seguro pero no le cubre todo porque entonces viene el problema del alto costo te dan una cosita una consulta y una medicina pero no te pueden dar ¿por qué? porque las que prestan servicio solamente te dan lo que ellos reciben no te pueden dar más es un mecanismo que la gente no te entiende eso se parece a las pensiones las pensiones que me devuelvan mi pensión que es mía es verdad pero que me den el 30 es verdad el problema es que esas pensiones están colocadas están colocadas prestadas para poder producir la indexación de cuando tú la necesites a los fondos de pensiones los fondos de pensiones y eso no es solución tampoco la inmensa mayoría de la gente que pudiera reclamar algo no resuelve absolutamente no o vamos a suponer que resuelva hay una persona que va a recibir medio millón de pesos para ese medio millón lo tiene el fondo de pensiones prestado a terceros para que cuando tú lo necesites te pueda servir de algo porque a veces lo que hoy tú comenzaste a pagarlo y acumulaste dentro de 10 años no te va a alcanzar verdad por muchísimas razones entonces esas cancelaciones no se puede hacer nada mira que que es un hombre que si no lo votaron y todavía no le han dicho ni que ahora es señores es que no es uno son miles de personas que están viviendo ese problema y en el sector privado le pagan una liquidación y ya tienen un año que no trabajan no es fácil es una situación muy muy difícil que hay que y que no hablemos de salud porque la economía se tragó la salud verdad y lo peor es siempre ocurre y mire esa es una de las causas por las que uno ha querido que uno tenga el mecanismo el mecanismo de defensa y que el doctor le dice vamos a ver si el que pueda que tenga un pedacito de tierra o que tenga un patio grande que haga lo que pueda porque porque en medio de toda esta cosa aparece una figura que puede ser cualquiera que se quiera aprovechar de la situación siempre aparece un avivato siempre por las crisis generan oportunidades que un sabio aprovecha no las grandes yo quiero que sepa que yo viví una experiencia no porque tenía edad consciente sino por los resultados que produjo la segunda guerra yo le preguntaba a mi padre ese fulano dice esa persona era muy rica pero quebró en la segunda guerra mundial o esa persona era muy pobre y lo que vendía se puso caro hay una firma en tu pueblo que medio pariente que se hicieron millonarios porque su negocio cuando llegó la guerra era un almacén que vendía de eso de todo vendía tela vendía tejidos vendía instrumentos de labranza cuando cuando llegó el tractor a ellos recogió un inventario con asadas arados y esas cosas y quebraron pero cuando llegó la guerra como no había en tractores porque las fábricas de tractores hacían tanques de guerra entonces pudieron vender toda su existencia y telas que ya no estaban de moda la vendieron bien y se hicieron ricos y se hicieron ricos y ahora mismo yo les digo que cuando hay una denuncia no se pongan solo dice las redes tengan cuidado que hay una pila de personas que se aprovechan de eso hacen una denuncia y usted tiene que investigar quien es que hace la denuncia no no eso quien hace la denuncia con que propósito hace la denuncia no estoy hablando si la denuncia es cierta o no por qué medio hace la denuncia y quién es responsable de la denuncia entonces eso trae todavía más ansiedad hay alguna gente que pelean sus sus posiciones pero hay otro que se lo lleva la denuncia y que gana no sabemos generalmente cuando se habla de cancelaciones lo que se busca es hacer una denuncia contra alguien que no ha sido removido para que sea removido entonces el puesto quede libre para otra persona pero eso es en una parte en lo otro en corrupción y entonces hay que tener cuidado el 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 tema de la salud nos da la sensación de que puede haber negocio y te mandan cosas por ahí pero no debemos ponerlo loco te dicen y la vacuna es un negocio pero seguro que es un negocio la vacuna es un negocio y los gobiernos como son los responsables de atender a los enfermos usan fondos y se lo entregan a los laboratorios para que investiguen y que después pueden vender la vacuna pero que la busquen y la otra pregunta es eso es lo que anda ahí y por qué si hay tantas enfermedades que han pasado años y no han podido descubrir una vacuna porque esta se consiguió en tan poco tiempo bueno por dos razones una porque se han usado todos los medios porque es una pandemia y segundo porque a lo mejor la han madurado con carburo la vacuna puede ser tanto es así que hoy hay una denuncia de que los laboratorios te la venden pero no se responsabilizan de nada ahora qué debemos hacer yo le voy a decir póngase su vacuna póngase su vacuna y no entre en discusión porque no hay de otra como decía al principio eso fue lo que trajo el barco eso fue lo que trajo el barco entonces cuando termina la pandemia yo no sé el que lo sepa que nos los cuente tú no puedes no puedes tomar medidas ni a corto ni a largo prazo tiene que vivir el día a día vuelvo y digo me siento que lo que estoy tramitando es ansiedad pero que me digan cómo uno le dice a las personas que lo cojan suave si las cosas no están para cogerlo suave yo tengo muchos ejemplos del porqué pero creo que hemos mencionado dos o tres de los que más nos preocupan aprovechen su tiempo aprovechen su tiempo como decía el doctor trate de ser autosuficiente no dependa de nadie o trate de no depender de nadie imagínese que usted nació sin nada y que tiene que salir a buscar el sustento suyo y de su familia como Dios lo ayude ojalá eso no produzca una ola de situaciones delincuenciales porque llega el momento en que las personas tienen que sobrevivir sobre todo que nosotros no es verdad que somos un país rico pobremente administrado no es verdad verdad vamos a hacer una pausa y nosotros seguimos un país nosnamos pues no es tu no es sea